Es momento de meterse en Camila de Once Varas, con cara. Camila, ¿quién se metió hoy? Julio, hoy se metió en Camila de Once Varas el Consejo Nacional Electoral. Hace unas semanas, esta corporación pidió una auditoría internacional a varios procesos electorales, entre ellos los escrutinios nacionales, municipales, distritales y departamentales, además de la inscripción de ciudadanos. Sin embargo, esta contratación aún no se ha hecho y estamos a un mes de la primera vuelta presidencial. El pasado lunes, al presidente de la entidad, César Abreu, le informaron que el Ministerio de Hacienda había autorizado un poco más de 3.277 millones de pesos para contratar esta auditoría y que el jueves se haría oficial a través de una resolución. Sin embargo, el martes, el Ministerio le aseguró a la W que estaban evaluando de dónde sacaban los recursos. A propósito, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, aseguró que el gobierno está dificultando la transparencia de la elección presidencial. Sin embargo, hay otros magistrados, como Pedro Felipe Gutiérrez, que no le están haciendo mucha fuerza a esta auditoría externa, porque temen a que más adelante les habrán un proceso de responsabilidad fiscal por contratar algo que ya existe, argumentando que actualmente la firma Jeff McGregor se encarga de esta función. Y a pesar de que la mayoría de partidos estuvo de acuerdo con esta auditoría internacional, la organización electoral está sobre el tiempo para contratarla. Así lo advirtió la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, quien sí aseguró que es necesaria porque, a su parecer, el país no cuenta con una auditoría independiente que indique cuáles fueron las fallas que tuvieron las elecciones del 13 de marzo. Finalmente, el Ministerio de Hacienda le confirmó a nuestra editora económica, Luisa Mercado, que está adelantando los trámites para expedir la resolución que autoriza los recursos, mientras que el Ministerio del Interior nos dijo que, por el momento, están afinando los detalles técnicos y la forma de contratación.